Increíble pelea entre Messi y Piqué por esta incómoda situación. Para ti, ¿quién tiene la razón? El Barcelona en este momento no vive uno de sus mejores momentos, pese a, como siempre, tener a una de las mejores plantillas de Europa, comandadas por uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, como Lionel Messi. Por esta razón, es de comprenderse que los ánimos en la ciudad condal no sean los óptimos en este momento. Sin embargo, lo que nos ha sorprendido a todos es que ya comenzaron a subirse de tono las peleas entre los propios jugadores. Esto cobra mayor relevancia cuando los dos involucrados son ni más ni menos que dos de los capitanes y jugadores con mayor peso en el vestidor de Barcelona, como Messi y Piqué. El reportero Eduardo Inda, de uno de los programas más populares en España, El Chiringuito, afirmó tener las fuentes confiables para revelar que entre Messi y Piqué hay un divorcio total. No de hoy, sino ya de tiempo atrás. Y la razón es que Piqué, con su autoridad que tiene de líder moral del equipo, es el único capaz de encarar a la pulga por no atreverse a dar la cara ante la prensa cuando el equipo no juega bien y no saca los resultados positivos. Así que el catalán le ha echado en cara a Messi que solamente habla cuando el equipo gana y juega bien. Y todas sus entrevistas las da fuera de Europa y nunca con la prensa local. Lo que a los ojos de Piqué, tiene tintes de cobardía. El detonante fue cuando Messi, pese a tener una personalidad muy calmada, se animó a contestarle al central diciéndole que la razón del mal paso del Barcelona es porque reciben demasiados goles. En una clara alusión a que la responsabilidad es del aparato defensivo, el cual es comandado por el propio Piqué. Esto, por supuesto, que ha dividido al vestidor blaugrana, pues ambas figuras tienen un enorme peso en el interior de la institución y el distanciamiento entre ambos no ayuda para nada a que el Barcelona pueda superar el mal momento que está pasando. Por si fuera poco, recordemos que ya se había ventilado que ambos jugadores nunca han sido precisamente los mejores amigos del club, sobre todo por culpa de las mujeres de estos futbolistas, pues tanto Antonella Rocuzzo como Shakira no se llevan muy bien entre ellas, lo que invariablemente ha creado un distanciamiento entre los dos canteranos de la Masía. Lo único que le queda a los aficionados del Barça es esperar que ambas figuras arreglen sus diferencias entre ambos, pues de lo contrario, el problema podría seguir escalando. Y ya sabemos que Messi, en ambientes de trabajo complicados, no rinde igual que cuando se encuentra de manera óptica. Así que por el bien personal y grupal, urge que Valverde ponga un hasta aquí a esta pelea que tienen ambos futbolistas. Y en cuanto al tema de las mujeres, pues eso sí parece un poco más complicado. Ya sabemos que cuando a una mujer se le mete una idea negativa de alguien, es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Y eso puede ocasionar que incluso se puedan llegar a perder amistades. Bueno, me han contado. Pero bueno, esos son temas extracancha que no deben de afectar al rendimiento del equipo, ¿no? ¿Y tú? ¿Quién crees que tenga la razón en esta discusión? ¿Piqué o Messi? Obvio, de Antenna y Shakira no les pregunto, porque ya sabemos que las mujeres siempre tienen la razón. ¿Cómo que no nos sigues aún? Píquela, like en la gambeta y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tenemos contenido nuevo todos los días. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!